noticia, pero seguramente como él quisiera que siguiéramos debatiendo, polemizando, politizando al pueblo de México, le doy la bienvenida a nuestros compañeros Eder Guevara y Juan Pablo Morales que nos acompañan hoy a hablar sobre la consulta que ya faltan pocos días. ¿Cómo están queridos? Buenas tardes. Hola Renata, pues muy bien. También muy tristes, la verdad, por esta terrible noticia. Sí, pues creo que no hay mayor homenaje al querido Elguera que pues seguir viendo sus caricaturas, sus monos que nos enseñaron tanto y pues también que aprendimos, bueno, por lo menos en mi caso, a politizarnos, ¿no? De cierta forma, a través del humor. Entonces, o sea, a mí fue una noticia que me tomó de sorpresa y la verdad sí fue muy, muy fea, muy desagradable. Un abrazo a sus familiares y amigos. Hola, buenas tardes a todos. Renata, querida, un gusto poder saludarte y a todo el auditorio, Juan Pablo. También me sumo a las condolencias. Toño era un tipo excepcional, teníamos muchos proyectos ahí en puerta. Él siempre era un tipo muy curioso, muy con ganas de aprender y de saber y de... a nosotros nos acompañó actividades de los círculos de estudio como oyente para aprender, para escuchar, para entender otros puntos de vista y, bueno, las condolencias a su familia, pero también a FIS, a FISGON, que yo estoy seguro que ahorita de estar muy triste está trabajando en un proyecto cultural que tiene en puerta, pero seguramente debe estar con el corazón partido porque quería muchísimo a Toño y yo lamento mucho esta pérdida, esta sorpresiva pérdida tan joven que era de más 55 años. Totalmente. Pues, ¿con qué quieren empezar? No sé si podemos, les puedo preguntar, ¿cómo ven el tema de la consulta? ¿Qué opinan? Y ya de ahí vamos tejiendo hacia abajo. Creo que es un... a mí es un tema que me gustaría seguir tocando de aquí el primero de agosto porque, como hemos platicado en conversaciones previas a este programa, hay una campaña muy sucia de sabotear este ejercicio democrático por parte de la oposición y, bueno, hay mucho que hablar, mucho que informar. Hay muchos... yo quisiera, después de escuchar su opinión inicial, quizá poder, si podemos desmenuzar un poco los argumentos que está poniendo la mesa la derecha, que son, desde mi opinión, muy endebles, pero que creo que es importante empezar a contestar. Entonces, no sé quién quiere empezar, esta mesa es suya y platicar un poco cuál es su opinión inicial. Pues, a mí me gustaría empezar señalando algo que creo que, o sea, quizás es tangencial, evidentemente no es el centro de la consulta, pero sí me parece importante porque como que se ha pasado por alto, siento que es la primera, es la primera consulta pública nacional que se hace en México. O sea, eso creo que a todos nos debería... bueno, a todos los que nos llamamos demócratas, nos debería dar gusto, porque finalmente significa la ampliación de derechos políticos, ¿no? Hay muchísima gente de prácticamente todos los espectros políticos, bueno, quizás excepto de la derecha, que se quejan que... qué bueno que existe la democracia electoral, ta, 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 ta. Pero qué decepcionante que solamente los políticos se acuerden de nosotros cada tres años y que el papel de los ciudadanos sea ir a las urnas cada tres años y chao, ¿no? Ya nos olvidamos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que ciertos sectores liberales, algunos más identificados con lo que hace algunos años se llamó la izquierda moderna y que ahora está en el PRD, PAN, MC, etcétera, era una queja constante y que ahora no celebren que finalmente vayamos a poder participar en otro ejercicio que no sea, este... que sea más allá de las candidaturas políticas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el propio tema de la consulta. O sea, a mí no se me hace casual que la primera consulta pública a nivel nacional que se hace en el país, no solamente... quizás es algo que vayamos a platicar después, pero no se... no sea... o sea, creo que es un poco corto de miras verlo solamente en los expresidentes, a pesar de que así se ha formulado y así se ha comunicado, ¿no? Para simplificarla. Pero que tiene que ver con el pasado reciente de México, un pasado ominoso, oprobioso, repleto, plagado de injusticias. Entonces, no me parece casual que la primera consulta pública que se somete, o sea, que se logra y además que se somete a votación tenga que ver con un ejercicio de memoria histórica y de una historia muy reciente, que en algunos casos no tiene más de 10 años. Entonces, o sea, para mí eso es motivo de festejo y creo que habla del... o sea, del ánimo de participación que existe en la ciudadanía hoy, actualmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención algo que ahorita mencionó Juan Pablo, que es que los liberales, que se supone que militan en la socialdemocracia y que todo el tiempo se asumieron ser la izquierda moderna, la izquierda progresista, que fomentan los ejercicios democráticos. Ahora que hay un ejercicio de democracia participativa, nos llamaron perros, José Voldemort nos llamó perros por querer participar en este ejercicio de consulta popular, que además es un ejercicio en donde están involucrados los tres poderes de la nación y la sociedad civil, que se organizó para juntar firmas, para solicitar que se llevara a cabo este proceso. Después, la Cámara de Diputados y de Senadores participaron también en la solicitud de la consulta. El Poder Ejecutivo Federal también hizo la solicitud para que se llevara a cabo. El Tribunal Electoral... Digo, perdón, no es cierto, la Suprema Corte de Justicia corrigió la pregunta, la amplió también, como dice Juan Pablo, no se limitó solo a expresidentes, sino a cualquier funcionario público que haya participado en un ejercicio de violación de los derechos humanos del pasado, el pasado reciente. Y aún así, estos personajes nos llamaron perros por querer participar en un ejercicio, en el primer ejercicio formal de Estado, de democracia participativa. Se burlaron cuando impulsamos la consulta para el tema del aeropuerto, que fue un ejercicio ciudadano, absolutamente. Toda la organización, la redacción de la pregunta, todo fue ciudadano, participaron un millón y medio de personas, algo así, mayoritariamente por el NON, al aeropuerto de Texcoco. Ahora que lo estamos haciendo por los causas institucionales, con lo difícil que es impulsar una consulta popular, y también de eso tendríamos que hablar, qué absurdo que para que sea válida esta consulta tengan que participar casi 40 millones de votantes, cuando hay gobernadores que con mucho menos que eso están ejerciendo el poder. Pero aún así, con sus reglas, con sus términos, con sus plazos, lo estamos impulsando, y nos llaman perros por querer participar en un ejercicio de democracia participativa. Dicen ellos, ya entrándole a lo que decía Rende, hay que tratar de comprender sus argumentos, ellos dicen que la ley no se consulta. Bueno, ¿por qué no se ha hecho justicia? ¿Por qué, habiendo tantas pruebas de los crímenes del pasado, de Aguas Blancas, de Ayotzinapa, de la represión en la Guerra Sucia en los años 70, 60, 80, del asesinato artero contra Rubén Jaramillo, de los asesinatos a tantos activistas y tantas activistas de derechos humanos, la desaparición forzada, la guerra de Felipe Calderón y Peña Nieto, la represión en Atenco que encabezaron Vicente Fox como presidente y Peña Nieto como gobernador. ¿Por qué no se ha hecho justicia hasta ahora? La justicia no solamente es lo que está en la ley, no solo depende de lo que está escrito. Si no hay voluntad política y si la confluencia de poderes formales y fácticos no se ponen de acuerdo, no hay justicia. En México no tenemos una cultura de legalidad porque tenemos que reconocer que para que se haga justicia tiene que haber una confluencia de poderes y en este país, de acuerdo a la Constitución, no hay poder más grande que el poder que dimana del pueblo. Y por eso es que se quiere hacer esta consulta para saber cuál es el sentir de la población y estos personajes, pese a todo lo que ya mencioné, insisten en que es un ejercicio ilegítimo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ilegítimo en función de qué? Y otro tema que nos tiene que alertar es que el boicot no solamente es por parte de la oposición y de sus medios voceros, pues, sino también del propio INE, que no está haciendo difusión, que está haciendo lo menos posible para impulsar este ejercicio y ellos lo que van a buscar es que no completemos la participación ciudadana como lo marca la ley. Gracias. 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 Gracias.